... Tras meses de negociaciones, paros y bloqueos de carreteras, ayer en la tarde, a través de un mensaje a la Nación, el presidente Ollanta Humala dio luz verde al proyecto Conga. ¿Cómo se llegó a este momento? ¿Quiénes fueron los negociadores de todo, durante todo este tiempo? ¿De qué se encargó cada uno de ellos? Marco Vázquez, con todas las respuestas. En el caso del proyecto Conga, el Estado contrató un peritaje internacional. Hemos recibido la comunicación de la empresa minera Yanacocha, expresando la voluntad de implementar las recomendaciones del dictamen pericial internacional y dar cumplimiento a todas las condiciones formuladas por mi gobierno en el mensaje a la Nación del 20 de abril. Lo vital es el agua, y lo reafirmo. Pero no puedo exponer al Perú al incumplimiento del Estado de Derecho. Hacer esto causaría un enorme daño a todos los peruanos. Ayer, el presidente empezó a poner lo que sería el inicio del fin del tema Conga. Tema que, junto al BRAE, han sido los más difíciles de este gobierno. Conga, y lo que representa, ha costado ya un premier. La reorganización del poder y cinco congresistas. Insiste. Primero el agua. Esta es la condición. Fuentes al interior de Palacio señalan que el discurso del presidente Humala de ayer fue rigurosamente revisado con aportes e ideas venidas de la pareja presidencial, del ministro de Economía, Miguel Castilla, y del ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal. Pues, la crítica que más aterraba en Palacio era la palabra traidor. En relación a la situación de Cajamarca, mi gobierno ha hecho todo lo necesario y seguirá siendo para que podamos generar entendimientos. Mi gobierno no permitirá el desarrollo de ningún proyecto extractivo que exponga a la población al desabastecimiento de agua o que no tenga los estándares de calidad permitidos para el consumo humano. La realización del discurso para la aprobación del proyecto se decidió a inicios de semana. La idea era hacerlo el viernes, junto con el comunicado de Yanacocha, pero la situación presidencial paraguaya retrasó su emisión. El sábado se tuvo que esperar que acabara un partido de fútbol local para finalmente salir. Hace semanas que se sabía que Yanacocha había aceptado las recomendaciones del peritaje, pero era necesario que las condiciones en Cajamarca estuvieran también dadas para hacer el anuncio. Este es un proyecto que mi gobierno recibió en condiciones que hemos querido mejorar para el beneficio económico, social y ambiental del pueblo de Cajamarca. Fuentes de Palacio señalan que la negociación con la empresa Minera ha sido un camino de tira y aflojo. Los lugares de encuentro fueron la PCM y el Ministerio de Energía y Minas. Los principales interlocutores del gobierno fueron el primer ministro, Óscar Valdés, y los ministros Castilla de Economía y Merino de Energía y Minas. El primer ministro es quien ha quedado más dañado políticamente. Desde la PCM indican que este tema le ha sacado canas verdes, que cuando asumió el cargo lo hizo retándose a sí mismo para sacar adelante el tema, y que, eventualmente, no se podía ir sin que se aprobara el proyecto, porque se mostraría debilidad en el gobierno. Y se leería que, visión también compartida por la pareja presidencial, Conga cobró dos premieres. Si bien Conga no cobró dos primeros ministros, sí habría originado rencillas dentro del gabinete. Fuentes al interior de la PCM indican que la vehemencia de Valdés llevó a denostar de sectores del Ministerio del Ambiente. Valdés se creía que teniendo sólo el peritaje se debía aprobar el proyecto, mientras que, desde el Ministerio del Ambiente, se pensaba que se debía realizar también un trabajo de concientización en la cancha. ¡Volta al traicionero! Para Valdés, cuentan las fuentes, realizar trabajos de sensibilización era inútil. Más útil era ganar uno por uno, caldes y autoridades. Para eso, se apoyaba en el trabajo de otro de los ministros claves en el caso Congo, René Cornejo, ministro de Vivienda. A Cornejo se le encargó la negociación desde el principio. Su tarea era ganarse a las autoridades. La pareja presidencial confía en él desde tiempos de campaña. Él es el único que puede, según dicen, caminar sin el peligro de ser atacado en Cajamarca. Para el premier, lo que Cornejo hacía era más importante que lo que hacía el ministro del Ambiente. Las mismas fuentes señalan, sin embargo, que tanto el tema Congo como el de Espinar terminarán pasándole la factura a Valdés. Que la primera dama consideró extraños los tuits de Basadre que el premier envió por el caso Espinar. Y que si no, miremos qué ministros están en la foto del diálogo que se inició con el alcalde Moyo Guang. Y qué ministros no. Desde Palacio, la protesta de Cajamarca fue todo el tiempo milimétricamente monitoreada por canales políticos y de inteligencia. Las misiones enviadas desde Palacio estuvieron por semanas en la ciudad. Y en sus análisis habrían arrojado mostrar cambios, más que del proyecto de la empresa, la que todo este tiempo no habría sabido cultivar buenas relaciones con los cajamarquinos. Por eso, desde Palacio indicaría que la aprobación presidencial de Conga vendría acompañada y empaquetada con una promesa de la empresa Yanacocha de cambiar altos mandos, conocidos públicamente y criticados en la ciudad de Cajamarca. Solo así podría caminar el proyecto. Durante estos meses, Yanacocha se habría echado para atrás y para adelante. Fuentes afines a la negociación aseguran que sí aceptaron el peritaje hace más de un mes. Pero las mismas fuentes señalan que el problema de las lagunas no está mil por ciento cerrado. El peritaje recomienda evaluar la posibilidad de reubicar desmontes para no tocar dos lagunas. Sin embargo, el gerente general de Buenaventura dice... ¿Es determinado por parte de la empresa la evaluación del costo de no disponer de las lagunas azul y chica para botar material? Lo que dice el estudio de los peritos es evaluar alternativas mejores para otorgar más agua a las cuencas. Nosotros vamos a hacer una evaluación dentro de lo que es el proyecto para ver si eso es factible y si es que no hay mejores alternativas. Porque nosotros creemos que hay muchas mejores alternativas que cuidar lagunas que son relativamente pequeñas y que están contaminadas naturalmente. La crítica de Santos obviamente era esperada en Palacio. Lo que el presidente ha dicho es que con Gabá, tal como lo ha propuesto el señor Roger Benavides, que en el Perú se está comprobando que no gobierna el actual régimen que hemos elegido. Es el congreso, por lo tanto es inviable, presidente. Según fuentes de uno de los ángulos del triángulo de poder, el flanco más débil del presidente regional fue su enfrentamiento con Saavedra, presidente del Frente de Defensa. Mientras que Saavedra movía a comuneros y extremistas, Santos intentaba no quedarse atrás buscando el apoyo del Sútero. Ambos se pelearon políticamente para ponerse al frente de la protesta y ganar sus réditos políticos. Con los dirigentes distanciados, la protesta se dividiría. Fuentes del Partido Nacionalista han dicho que en Cajamarca, parte de la estrategia habría sido también ignorar a Marco Arano, presentar a Saavedra como el extremista que era, e intentar conquistar a Santos a través de Cornejo. Para el gobierno, según fuentes de Palacio, Santos no hace honor a su apellido, no por ser crítico, sino por lo que la Contraloría podría encontrar en su gobierno regional. ¿Eso sería acaso el devenir? Sin embargo, dos fuentes desde Palacio y desde el Ministerio del Ambiente respectivamente, señalan también que el triunfo puede ser político, pero que socialmente no todo está ganado. No queda duda, por supuesto, de que el país necesita de la inversión minera. Sin embargo, luego de este anuncio y de todos los hechos, digamos, todas las acciones que se han estado realizando últimamente desde Palacio de Gobierno, el próximo reto será demostrar que efectivamente existe un compromiso serio, real, sincero sobre todo, con la protección del medio ambiente. Un compromiso que va a tener que demostrarse con hechos respecto a la capacidad del Estado para fiscalizar un tema tan...